Si algún día te vas de casa Yo te llego a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Estaba en la Doria por ti Es un hecho viaje que heartfeltmente Loro, loro son nuestros bagagli. Hemos visto que ellos estén en nuestros bagagli. ¡Rifruntamos con ellos! ¡Suscríbete al canal!